¿Y algún ciudadano cuando entraba a la Guardia Civil le lanzó algún objeto a la gente? ¿Puede usted relatar si lo vio, si estaba usted allá al lado? Estaba, sí, al lado justo. O sea, que pasó lo que quizás todo el mundo sepa ya, que hubo un ciudadano que tiró una silla, esa silla la tiró hacia lo que es la puerta, un momento en que entró a la Guardia Civil, la Guardia Civil cayó al suelo y mi percepción personal es que la silla no fue la culpable de que él cayera, sino que él pisó los propios cristales que él había roto, cayó y en ese momento la silla impactó. ¡Violencia no!